Continuamos con otras informaciones. El miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó el fracaso de las operaciones de injerencia, desestabilización y desinformación contra nuestro país impulsadas desde los Estados Unidos. El mensaje subraya la influencia de los sectores anticubanos en dichas acciones y asegura que en la mayor de las Antillas estos grupos carecen de apoyo popular. Como ocurrió a Trump con los intentos golpistas en Venezuela, sectores anticubanos condujeron al presidente Biden al fracaso de las operaciones de injerencia, desestabilización y desinformación. No pueden ocultar que en Cuba no tienen apoyo popular quienes responden al gobierno que tanto nos agrede, así escribió el jefe de la diplomacia cubana.